Viene mi buen amigo Frank Rodríguez. Yo tengo un pequeño problemita que me pongo muy sentimental, por si acaso. Voy a tener mi pañuelo porque hablar de Cuba a veces me da un nudo. Voy a intentar, voy a intentar, quité las partes más sentimentales, pero así todo siempre queda. Los logros del exilio, el presidente Obama en su reciente alocución ante la plana mayor del comunismo en Cuba, calificó a Miami como un monumento erguido por los cubanos. Obama agregaba que sabía cómo le iría a los cubanos bajo un futuro capitalista en vista de esta evidencia. De hecho, la emigración cubana ha sido de las más exitosas en la historia de Estados Unidos, comparable a la hebrea y a la surcoreana en épocas recientes. Obama añadía que dos cubanos americanos se habían postulado para la presidencia de Estados Unidos indiscutiblemente, siendo alrededor del 1% de la población de Estados Unidos. Contar también con dos senadores federales, tres senadores federales y cinco en el Congreso, además de los alcaldes de Hialeah, Miami y Miami-Dade y muchos más, representa un logro que es de los más relevantes. Tuve que agregar Hialeah porque me casé con una de Hialeah. Un paseo casual por Hialeah, Westchester, Kendall y hasta Coral Gables, revela la pujanza económica de gente que llegó despojada de sus posesiones y en un estado de ánimo deplorable al tener que enfrentar una salida no deseada ni bien planificada de su patria. Interesantemente, estos exiliados realmente no pensaban echar raíces en este país, como era el caso de los exiliados del comunismo, los coreanos y los húngaros. El motivo era que no concebían que a 90 millas se pudiera instaurar una colonia soviética en plena Guerra Fría. Hasta ese momento, Estados Unidos no había perdido ninguna guerra en su historia y era la flamante nueva superpotencia mundial. Los exiliados se sentían totalmente respaldados por Estados Unidos e incluso se unieron a la Brigada 2506 para regresar fusil en mano al terruño. Otros cubanos, como Tony Cuesta, infiltrarían Cuba al mando de Alfa 66 y luego los comandos L en desigual lucha contra el tirano. Años después, las flotillas serían pacíficas, como las del barco Democracia, liderado por Ramón Saúl Sánchez. Y debemos recordar la actividad del Grupo Abdala desde Nueva York hasta Puerto Rico. Después de la traición en Girón y del arreglo, Kennedy Khrushchev se hizo evidente que había que echar pa'lante, revalidando títulos, aprendiendo inglés, relocalizándose fuera de Miami o abriendo un negocito. Algunos pocos no pasaron mucho trabajo, pues lograron reiniciar sus profesiones sin mayor inconvenientes, pero la mayoría tuvo que reinventarse para usar la palabra hoy de moda. La historia de Roberto Suárez es un gran ejemplo. Contador de profesión, llegó con siete hijos y oyó que en un sitio contrataban jornaleros. Se trataba de cargar bultos del periódico Miami Herald para llenar los camiones de distribución. Jamás había hecho trabajo manual semejante. Un día de pago se enteró de que no se podía hacer la nómina por ausencia del contador y él levantó la mano indicando que él era contador y la podía hacer. Le dijeron que tenía que hablar inglés y él dijo que él sabía. Suárez llegó a ser presidente del Miami Herald y de la corporación entera. Llegando... En el sitio, Roberto gastaba todo su salario en pocos de leche y colchones. Hablando de colchones, en esa época era habitual salir en búsqueda de muebles y colchones que los americanos votaban. La gente se iba para Coral Gables, donde los americanos se volvían locos votando cosas. Muchísimas mujeres encontraron trabajo de costureras en las fábricas de Hialeah y los hombres lavando platos en los hoteles de lujo de Miami Beach y yendo a recolectar en las tomateras de Homestead. De esos humildes comienzos se construyó el Miami... Como se los dije, soy un bobo. De esos humildes comienzos se construyó el Miami que hoy mantiene a medio cubo. No somos tan... no somos tan mafiosos. Más bien somos bondados. La arrubería de Cuba, ¿no? Todos entendemos eso. Si lo hace John Maynard, ¿por qué no tú? Entre los grandes hombres de negocio que han desarrollado fama y fortuna, todos conocemos a Carlos Saladriga, Mike Fernández, Joao Riola, Jorge Pérez, Alfie Fanjul y el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, el jefe de los cereales Kellogg. Todos estos son hoy impulsores de la estrategia de hacer negocios con el enemigo. Del otro lado están los que se enfrentan al tirano frontalmente, como el concesionario de la Ford, Gus Machado, y el inventor de la telepizza en España, Leopoldo Fernández Pujals. Al otro Leopoldo Fernández, Tres Patines, todavía lo escuchan 60 años más tarde, en Estados Unidos e Hispanoamérica. El otro patriota comediante que mantuvo la risa entre los tristes exiliados fue el insigne Guillermo Álvarez Guedes, quien como nadie ha captado la idiosincrasia del pueblo cubano. Y en cuanto a las damas que apoyan a las damas de blanco, mencionemos la muy exitosa Remedio Díaz de Oliver, fundadora de All American Containers, activa en el Cuba Democracy Pack, junto a Machado y Fernández Pujals. Y mencionemos a Terri Subizarreta, de Subi Advertising, cofundadora de Facts About Cuban Exiles, la organización que ha publicado estos dos libros que tenemos aquí hoy, quien murió luego de construir de la nada una gran compañía de publicidad, así como lo hizo por igual Ana María Fernández Jara. Entre los niños Pedro Pan, los más famosos son el cantante Willy Chirino y el urbanista Armando Codina, así como el ex senador federal por la Florida Mel Martínez. Los Pedro Pan, como yo, somos la generación rescatada del adoctrinamiento comunista. Somos gente que nunca olvidaremos la tierra de la que fuimos desgarrados. Los banqueros cubanos se la comieron en Miami. El más famoso ha sido Carlos Alboleya, especialmente conocido por haber sido presidente del Barnet Bank. Les estoy hablando de los más famosos, como Amadeo López Castro, pero si desean adentrarse en el tema, lo más indicado es comprarse el libro Cuban's An Epic Journey, The Struggle of Exiles for Truth and Freedom, en inglés o en español, editado por mis dos compatriotas aquí presentes, Sam Verdeja y Guillermo Martínez. Otro famoso banquero fue el patriota Luis Botifold, del Republic Bank, quien fundó una editorial de historia de Cuba, y Bernardo Vénez, que inició el diálogo que propició la salida de Cuba de miles de presos políticos. Los pelotaros cubanos de grandes ligas más famosos, tema de actualidad hoy, han sido los toleteros Tani Pérez, del Salón de la Fama, y Tony Oliva, jugador más valioso y champion bate, así como Luis Tiant, quien recientemente lanzó la primera bola en el Estadio del Cerro. Así conocí a mi estadio, de niño. Camilo Pascual y Pedro Ramos ya estaban en las grandes ligas cuando Castro sacó al béisbol de Cuba. En la música, Gloria Estefan y Celia Cruz fueron mencionadas en la TV, en cadena nacional en Cuba por primera vez por el presidente Obama. Son tan conocidas en Estados Unidos como lo fue Deci Arnás, el tiempo de Willy Chirino todavía viene llegando. En el cine, el primer actor Andy García resalta entre la llamada lista A de Hollywood y se le agradece haber rescatado la figura del bajista Cachao, Gloria de la música cubana. También cazando el cine y la música se encuentra Nat Chediac, ganador de múltiples Grammys. El otro lado de los grandes músicos fue Bebo Valdés, quien coronó su carrera con su disco Lágrimas Negras, con el Diego El Cigada. Su gran amigo reenrollando la serie y él juraron no regresar a Cuba bajo los Castro. La otra grandísima del exilio lo fue Olga Guillot, Olga de Cuba, verticalísima opositora del régimen que nos desgobierna. Y otro vertical patriota ha sido el jazzista Paquito de Rivera, ganador de múltiples Grammys, quien tocó el saxofón alto en el álbum de Nat Chediac, donde Nat Chediac fue coproductor ejecutivo. Y el caricaturista Proías, que dibujaba en Zig Zag, en Cuba, llegó a desarrollar la serie Spy World en Mac Magazine, logrando fama mundial por igual. En el mundo corporativo, resalta la figura de Roberto Goizueta, quien llegó a encabezar nada menos que la Coca-Cola, y Benjamín León, padre e hijo fundadores de la Clínica Asociación Cubana y León Medical Center, respectivamente. En el mundo académico, Carlos Eire, profesor de Historia y Religión de la Universidad de Yale, está entre la infinidad de académicos que encontraron tierra fértil en estas tierras de libertad. Luis Aguidad León llegó a la cima de los académicos, como lo hizo el autor de Historia y Geografía, Levi Marrero, este último en Puerto Rico. En el campo educativo, el Colegio de Belén, el Lincoln Martí y el Conchita Espinosa merecen mención de honor, así como la labor del brigadista doctor Eduardo Sáenz Bazán, escritor del libro de mayor 20 en Estados Unidos para la enseñanza del español a nivel universitario. Y es innegable el éxito de los cubanos en el Miami-Dade College bajo Eduardo Padrón y en FIU bajo Modesto Maidique. En la religión, el exilio logró centavo a centavo erguir la ermita de la caridad bajo el arzobispo auxiliar de la arquidiócesis de Miami, Monseñor Agustín Román, quien a todas dudas tiene pinta de santo. Que Miami sea arquidiócesis es definitivamente por los cubanos. Otra monumental obra fue el ministerio y posterior edificación de la iglesia San Juan Bosco, bajo el liderato del padre Emilio Ballina. Por el lado evangélico, innumerables templos de cultos fueron fundados por cubanos como el episcopal Max Salvador y el presbiteriano Martín Añorga. El académico historiador Marcos Antonio Ramos es de los bautistas más reconocidos, junto al pastor Jorge Comesañas, así como el sabio cura católico Juan Luis Sánchez, es párroco de la Sempirer y Sempol, y experto en genealogía heráldica e historia de Cuba. En el periodismo, la figura del compatriota y patriota Carlos Alberto Montaner destaca, entre muchos, como Gastón Vaquero en España, por su elocuente pluma y diáfanas explicaciones del acontecer político. Y el también periodista Gabriel Cabrera Infante ganó el premio Cervantes como novelista por sus magistrales obras Tres Tristes Tigres, Habana para un Infante Difunto y Mea Cuba, amén de sus innumerables denuncias al castrismo desde Londres. Otro gran baluarte de la literatura cubana del exilio fue Reinaldo Arenas, hoy estudiado en las universidades de todo el hemisferio. Pudiéramos continuar resaltando nombres de destacados emprendedores y profesionales de todas las áreas del saber y del acontecer, desde contadores, ingenieros, abogados y médicos como el doctor Manuel Alzugaray, fundador del Miami Medical Team, que siempre está presto a desplazarse a cualquier punto del hemisferio donde asistió en casos de emergencia médica y fue médico de los contras en la guerra contra el comunismo en Nicaragua. Pero entremos en el análisis de intentar contestar esta pregunta, ¿cuáles son los logros del exilio cubano? Desde luego... ¿Sabría que el parado se me iba a tragar? Sí. Qué desgracia. Desde luego que no hemos logrado la libertad de nuestros sueños ni la restauración ni la restauración de un sistema de derecho democrático ni una economía de mercado libre. Este es... Y este es nuestro gran dolor y frustración. Pero, ¿hemos logrado algo? Hemos logrado que se reconozca que salieron de Cuba. Fueron gente trabajadora que con su ingenio lograron rehacer sus vidas. Hasta tal punto que es inconcebible pensar que salieron de Cuba sin nada. También los gusanos tornados en mariposas han logrado ayudar a sus parientes en Cuba dando evidencia del amor que sienten por ellos y del fracaso rotundo del comunismo en lo económico y en lo social. El exilio cubano también fue exitoso bajo Jorge Mascanosa en lograr que el pueblo de Cuba tuviese formas y maneras de enterarse de la verdad mediante Radio y TV Martí. La Fundación Cubanoamericana en esa época Diego Suárez estaba allí logró también relocalizar a miles de cubanos guarados en diferentes países para que se pudieran reunir con nosotros en Miami. Y desde luego la Fundación jugó un papel primordial en pasar los diversos proyectos de ley que codificaron el embargo por parte de Estados Unidos contra el régimen de Castro. También bajo José Basulto hemos logrado rescatar a miles de compatriotas que se ahogaban o deshidrataban en el estrecho de la Florida con los aviones de hermanos a rescate. ¡Qué nombre tan bello para una organización! Y para los cuatro mártires derribados el 24 de febrero de 1996 por mil cubanos. También hemos logrado no olvidar organizaciones como el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo bajo Pedro Corzo que contabiliza a las víctimas de la represión y con el monumento en los terrenos de la Florida International University. Y la comisión de Miami-Dade repleta de exiliados cubanos aprobó el Museo Cubano que ya viene llegando en Coral Way y la 12 Avenida cerca de mi humilde lugar de alojamiento como dice la letra de la canción de Chirino. Esta misma comisión aprobó el año pasado dar espacio en la Bahía de Biscayn a un futuro mega museo de la historia del exilio que todavía no se ha logrado pero que pudiese ser un gran legado de libertad y sin duda un gran logro ha sido el rescate de manos del régimen castrista del Instituto San Carlos en Cayo Hueso donde José Martí hablaba gracias a la providencial acción del abogado Raúl Peñalbert Junior y la Casa del Preso y el futuro museo de la Brigada 2506 en Hialeah Gardens así como la Antorcha Permanente en la Calle 8 son pruebas del pasado y futuro de la lucha militante contra la tiranía. Hemos logrado con ediciones Universal bajo Manuel El Gordo Salvat dejar un legado de historia de Cuba y de verdad a futuras generaciones con la publicación y divulgación de miles de libros escritos por prominentes académicos e intelectuales del exilio. En el nuevo Gerard gente como Andrés Reinaldo Ramón Mestre Vicente Cherry y José Hacel nuestro amigo González se unen a montar en sus razonadas disertaciones contra el oprobioso totalitarismo en Cuba. Si no fuese por el exilio cubano no existiría un diario en español como este en Miami. Hemos logrado que nuestras denuncias se divulguen por la radio con gente como Ninozka Pérez Castellón y Enrique Encinoza y en la televisión en internet por ejemplo con el diario de Cuba que sale de España aquí mismo tenemos hoy diario de Cuba Montaner en España teniendo una reunión cuando muere por inanición Orlando Zapato Tamayo cuando se declara en huelga de hambre y sed Guillermo Fariñas cuando es asesinado Osvaldo Payá gente como Julio Chilli está presente hoy en TV Libertad se difunden las actividades de Patria de Martí que bello nombre para esta organización en resumen los exilados cubanos nos hemos constituido en la reserva moral de Cuba somos la caja de resonancia para los disidentes y el sitio donde pueden venir para sanar sus heridas y recargar sus baterías aquí tenemos algunos de ellos somos la reserva de la verdadera historia de Cuba escribimos libros como el colegio aquí presente Peralta escribimos libros y hacemos actividades como esta aquí o en la Casa de la Universidad de Miami donde se estudia y disemina la leal historia de la isla nos hemos constituido en la reserva tecnológica y educativa para una futura reconstrucción tras el terremoto castrista profesor Leonardo Rodríguez en FIU solamente hay más estudiantes cubanos que en ningún plantel en Cuba lo que el cubano ha aprendido en el exilio es un capital humano muy complementario al capital humano en Cuba hemos aprendido cosas que en Cuba no se enseñan y estas cosas se pueden transferir a nuestros compatriotos nos hemos constituido en la reserva empresarial de emprendedores que pudieran en un momento invertir sus capitales y conocimientos en la reconstrucción nacional me informa el doctor Leonardo Rodríguez hay más de 260 mil empresas de cubanos en Estados Unidos número 5 somos la central de información mundial sobre la oposición al castrismo y al socialismo del siglo XX en las Américas en 5 estaciones de televisión y otras tantas de radio se transmiten a diario programas sobre la verdad de Cuba a mente radio TV Martí y del nuevo Herald y del diario de las Américas los blogueros del exilio también mantienen viva la llama de la verdad sobre Cuba y finalmente nos hemos constituido los padres y abuelos de una prole de hijos y nietos que se interesan por Cuba que la visitarán e invertirán energías y capitales haciendo negocios en ella para el engrandecimiento de nuestra patria en fin hemos logrado sobrevivir para pelear otro día que se desplazó y que se desplazó Tú sabes que te escuchaba y lo de la emoción es inseparable de la realidad pero todo cuando miramos a lo que los cubanos hemos hecho en el sentido empresarial se hizo en Cuba antes esto es un ejemplo que el sistema saca a lo mejor o peor de las personas yo siempre uso la analogía de Alemania Oriental y Alemania Occidental cuando miramos la realidad cubana o sea la nación de Cuba fuera de su territorio y el Cuba intramuro pero escuchando usted yo dije pero bueno Alemania Oriental en parte fue o sea Alemania Oriental claro los soviéticos dieron lo que pudieron pero claro con mucho que den el sistema no está la pudrición Alemania Occidental pues tuvo fondo la ayuda Marshall etcétera la nación cubana fuera los colchones ahora qué la hicieron a pulso a pulso yo creo que eso es un orgullo y que todos nuestros hermanos dentro de la isla también se tienen que sentir porque lo que nos separa es el sistema que nos ha dado el espacio y que allá pues no se tiene y que a pesar de lo cómodo de vivir en un país de libertad con tanta abundancia material los cubanos no nos hemos olvidado de Cuba y antes de presentar ahora al hierro solo una nota que también me recordaste para no tener que pedirte español precisamente los cubanos cuando cuando llegamos mira yo viví toda mi vida en Cuba aunque prácticamente llegué a de Cuba en Cuba no